Estuvieron dos años mirando renglón a renglón el presupuesto y diciendo esto sí, a ver, ¿por qué esto? ¿por qué no? Esto no, para afuera. Esto sí, esto no, para afuera. Esto sí, no. Bueno, y así Clinton tuvo una década dorada, ocho años dorados. ¿Sí? O sea, reducción de costos. La otra pata, ¿cuál es? Un país chico precisa inserción internacional, precisa vender a la mayor cantidad de países del mundo. No es cierto, no es cierto que Uruguay ha diversificado sus exportaciones, no es cierto que Uruguay en los últimos años ha disminuido la dependencia con el Mercosur. De hecho, si usted mira el porcentaje de exportaciones al Mercosur del año 2004, 2005, y lo mira hoy, hoy es un poquito más, pongámosle igual. El Partido Colorado entiende que se puede permanecer en el Mercosur, pero con una mirada, por ejemplo, hacia el Asia Pacífico, hacia otros lugares del mundo. Sí, mire, yo creo que nosotros queremos varias cosas. La primera, Uruguay, si usted va a negociar y dice, yo voy a hacer el fútbol de cola de Brasil, usted ya está perdido. Si le voy a aceptar a Argentina cualquier cosa, estoy perdido. Esa es la primera cosa. Segundo, Uruguay, se puede ir del Mercosur, se puede ir del Mercosur. ¿Pasará algo? No va a pasar nada si Uruguay se va del Mercosur, pero no lo van a dejar ir del Mercosur, eso se lo he firmado hoy. ¿Por qué? Porque Uruguay al Mercosur lo engalana. Y es la verdad, es el país que tiene más prestigio del Mercosur. Y eso fue históricamente, fue así, y sigue siendo así afortunadamente para todos nosotros. Pero Uruguay te necesita libertades. El Mercosur como tal es el bloque mundial y los países con menos acuerdos internacionales, menos acuerdos de comercio. Entonces usted cada vez se está encerrando y pierde de acceder a terceros mercados. Y pierde de beneficiarse de bienes de capital o de materias primas de alta tecnología más baratas. Y le hace la transferencia a San Pablo o a Buenos Aires. Transferencia directa. Y cuando usted quiera acceder a un tercer mercado, si por ejemplo el arroz estadounidense en Perú no paga arancel, y nosotros pagamos arancel, usted se imaginará quién paga el arancel para entrar al mercado. Pero bueno, lo pagamos nosotros, si no le importa. Muchas gracias, ¿sabes qué? Allá tengo otro que es más barato. Y es más o menos igual, aunque el nuestro creo que es de las mejores calidades mundiales. Entonces, inserción internacional. Y para eso es cancillería profesional, volver a profesionalizar la cancillería, eliminar esta suerte de proliferación de embajadores políticos que se han multiplicado. Pero además, gente especialista en acuerdos y que quiera hacer los acuerdos. Porque si usted no los quiere hacer, no los va a hacer nunca. Los acuerdos de comercio o de inversiones hay que querer hacerlos y empujar. Miren, nosotros en poco tiempo hicimos un acuerdo con México de libre comercio, o cerramos, ya venían negociando, pero hicimos uno con Finlandia y uno con Estados Unidos de inversiones, que es el capítulo más difícil de los tratados de libre comercio modernos, son los capítulos de inversiones, porque usted hace una cantidad de reservas de sectores, una cantidad de reservas, miren, usted reserva hasta el patrimonio cultural, por ejemplo. O sea, que vea la complejidad de un acuerdo de ese tipo. Entonces, hay que quererlo. Y esas son las patas. Con ese entramado, bueno, estamos en condiciones realmente de dar un salto de crecer, de seguir creciendo como hemos crecido. ¿En base a qué hemos crecido en los últimos años? ¿En base a capital y trabajo? Sí, en base a capital y trabajo. Ahora, cuando usted mira dónde se puso la inversión y de dónde vinieron esas reformas, usted pone los sectores y usted los va a encontrar todas las reformas hechas entre el año 87, 88 y el año 2003, 2004. No hay reformas posteriores, salvo alguna mejora en alguna cosa, como por ejemplo la reglamentación de la ley de inversiones, que hace un sistema de puntajes que claramente mejora lo anterior y aparte amplía los sectores. O sea, eso hay que rescatarlo como bueno, ¿sí? Y hay que seguir. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la falla allí? La falla es que le está faltando a las pymes. Las pymes no acceden a eso. Y las pymes son muy importantes, ¿por qué? Porque la mayor generación de mano de obra son de las pymes. Y además, mire, en el año... Hace 20 años aproximadamente, un poquito más, más o menos el 16, 17% del total de la mano de obra que trabajaba en el país estaba vinculada al comercio exterior, a la internacionalización. Hoy es casi un tercio. Y en un país como Uruguay, tiene que ser mucho más del 50%. Lo que pasa es que usted, para integrar a la de valor, les precisa dar armas que hoy no tienen. Entre ellas, la promoción de inversiones. Entre ellas, la educación para el trabajo, que estamos bastante disociados. Entre ellas, aflojarle la carga a las pymes que están ahogadas. Usted va por el interior del país y el primero que le dice, mira, yo no puedo pagar todos los impuestos. Porque cuando empiezo, ya empiezo con un presupuesto que, en mi caso, me come X% de mi utilidad. O sea, las pequeñas empresas, todo el mundo sabe que el patrón de una pequeña empresa gana bien poco. Y entonces, si los impuestos le toman más del 50% de lo que termina ganando, eso es muy complicado. Porque, aparte, le mata la capacidad de ahorro. Y, por lo tanto, le mata la capacidad de crecimiento y de poder integrarse a la cadena de valor global. Al fin, hablemos de propuestas que le interesan también a la gente común y corriente, al trabajador común y corriente, que todos los meses ve que hay una mano que se le mete en el bolsillo y le va sacando parte de su dinero. Y estamos hablando de la inflación, cómo se la combate. Bueno, para combatir la inflación, claramente, hay que tener un programa coherente y global. O sea, usted no puede combatir la inflación, o sea, me lo han dicho, la puede combatir, pero el costo es muy grande, solo con una política monetaria. Entonces, el programa coherente y global es decir, mire, al final la inflación está causada por la cantidad de dinero que se emite. Lo que pasa es que la causa de emisión de la cantidad de dinero, a veces, no es ni siquiera el déficit fiscal. A veces es, vamos a emitir y generar inflación, porque me quedó desfasada determinada variable, porque la subo demasiado y entonces la preciso achicar en términos reales. Preciso que los precios suban para eso. Yo le voy a dar un ejemplo. El gasto público, el gasto público, está subiendo en los últimos nueve años prácticamente al 17% nominal anual. 17%. Entonces, si usted los gastos los sube 17% y tiene una inflación de 5%, más o menos, quiere decir que está creciendo 12% real por año. Es un poco menos por una cosa acumulativa, pero 12% real no lo soporta nadie por año, porque no hay economía que crezca 12%, ni siquiera China crece el 12% real. Entonces, usted tiene que primero hacer compatible la tasa de crecimiento del gasto público con una inflación deseada. A partir de ahí, tiene que desindexar y generar confianza. Pero usted tiene que generar confianza. Porque usted no le va a decir al trabajador, no, mire, la inflación va a ser 4%, vamos a subir los salarios 6% porque es un aumento real, o 7%. Y el trabajador lo va a mirar y dice, pero pará, discúlpame, pero venimos de 9 y 10, 7, 8 años. Primero muéstrenme que más o menos se están pegando razonablemente y después hablamos. Correcto. Economista Alfie, estamos ya cerrando este espacio de propuestas sobre economía, precisamente del Partido Colorado. Le voy a hacer la misma pregunta que le hice a sus colegas del Partido Independiente que estuvieron la semana pasada, el martes pasado, hablando también de estos mismos temas. ¿Es importante un nombre para el Ministerio de Economía? Bueno, yo personalmente no creo en los nombres, yo personalmente creo en los equipos y en la formación de equipos. Naturalmente los equipos tienen líderes, generalmente tienen líderes, pero lo fundamental son equipos. A ver, las unipersonales no funcionan. Nadie es capaz de hacer todo, nadie es capaz de saber todo, nadie es capaz de saber pequeñísimas partes de un universo. Y por lo tanto lo fundamental es tener equipos y tener cuadros en muchos lugares donde usted pueda realmente tener solvencia, coordinación y un ámbito para resolver de manera racional. Porque lo que hay que al final de todo esto es resolvamos de manera racional. Por ejemplo, nuestra propuesta sobre el IRPF, muchas veces nos dicen, pero esa es la marreta. Bueno, frente a lo que uno quiere es esa marreta, pero es racional. Se puede hacer. O sea, hoy se puede decir que una persona normal que gana hasta 33 mil pesos con los descuentos, la idea es que no pague cero, que pague cero IRPF, que los jubilados no paguen IAS. Eso se puede hacer, está costeado. Se sabe cómo se va a cerrar la brecha, está el programa que fue elogiado por unanimidad, el programa Partido Borrado, por su consistencia, por su amplitud, etc. Por lo tanto, de vuelta, ese programa no lo hizo una persona. Ese programa es de un equipo muy grande que realmente trabajó, y yo no trabajé prácticamente nada, lo puedo decir con orgullo, trabajó excelentemente. Alfie, gracias por estar esta noche con nosotros. No, gracias a ustedes. Hacemos una pausa, quédense por aquí nomás. Y enseguida estamos...